¿Qué es este rival? Va a ser un rival complicado, pero vamos a trabajar por ello y pues vamos a ir afinando los detalles ya para prepararnos que estamos ya concentradas en el siguiente objetivo que es competir contra Australia. ¿Cuáles son quizá las características que vieron del equipo australiano si ya pudieron ver el partido contra Colombia? Es un rival intenso, rápido, que sabe jugar y cuando tiene el balón sabe jugar muy bien con él, pero también creo que somos un equipo que también sabe tener el balón y sabe en los momentos que no lo tiene ordenarse y pues como nosotros pues va a competir fuerte. Históricamente Australia tiene menos mundiales que ustedes, incluso torneos internacionales, entendiendo que hoy en día en Australia está teniendo mucho auge el fútbol femenil, pero digamos que es reciente, la historia es más grande la de México. ¿Esto les juega a ustedes a favor el que incluso muchos de ustedes ya hayan jugado mundial sub-17, otro, un par el sub-20 del 2022? Sí, yo creo que sí por la experiencia que han tenido mis compañeras a lo largo de estos torneos y creo que esa experiencia es la que nos va a ayudar para sacar ese resultado y también Australia pues está preparando. ¿Qué es lo que hablaron después del partido contra Camerún? Porque pues me imagino dolió un poco, ¿no?, al ser un empate, pero sí quizá con un sabor muy agrido. Sí, claro, pero o sea, ya pasó, pues dimos también lo mejor de nosotros, pues Camerún también dio lo mejor de ellas y no fue un rival fácil, pero ya estamos concentradas ahorita en el objetivo que es Australia, que es el siguiente partido. Supongo que en todos los partidos, pero ahora mucho menos margen de error para no estar con la calculadora a última fecha. Sí, claro, como en todo, queremos ir sumando y sumando, pero al final también ellos vienen a competir y pues nos complican también a nosotras, pero pues cada equipo y cada rival es diferente. ¿Cuáles han sido las fortalezas de México en este proceso? Yo creo que la unión y el corazón, la unión que hay dentro del equipo, porque somos un equipo muy junto, el cual sigue luchando por todo y no se va por vencido. Quizá algo que tengan que contrarrestar contra Australia es la fisionomía que hay con ellas, que son muy altas, que son muy fuertes, porque así es su fisionomía. ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Qué tiene que hacer México para eso? Por jugar nuestro fútbol y estar todas juntas y pues viajar juntas. Y, o sea, si vamos perdiendo, pues adelante y sacar el resultado de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Qué has podido decir de este rival? Bueno, hemos estado analizando claramente su último partido con Colombia, también algunos de los partidos que tuvieron previos. Entonces, bueno, ahí ya detectamos un par de jugadoras que podrían ser de peligro, las hermanas Dos Santos, que son dos jugadoras con mucha calidad individual. Entonces, ahí habrá que estar pendientes de ese par. Pero, bueno, al final también tienen mucho juego de conjunto y, bueno, hemos hablado de la formación que podrían utilizar, de los posibles ajustes que requeriríamos al momento de presionar, de estar en bloque medio y sobre todo en el momento de atacar. Me imagino que tanto ellas y como ustedes necesitan sí o sí los puntos porque se empieza a poner muy apretado este grupo, ¿no? Bueno, creo que sí es un grupo que desde el principio sabíamos que iba a ser complicado. Lo más importante va a ser sumar el día de mañana para poder seguir sumando contra Colombia. O sea, lo que estamos buscando es ir a todas, o sea, ir a todas en los partidos para poder asegurar los puntos para la calificación. Ahorita hablabas de Australia, pero ¿qué fortalezas hay del equipo mexicano que le tenga que tener miedo a Australia? Bueno, también creo que tenemos individualidades muy interesantes que seguramente ellas ya detectaron y como el partido pasado Alice tenía una marca pegada a ella, ahora después de ver lo que hizo Paola, lo que hizo Monse, seguramente ahí tendrán un foco prendido para marcar a estas jugadoras y bueno, seguramente por ahí es de donde ellas tendrán que cuidarse. En el primer tiempo ante Camerún, ¿por qué iban ganando? ¿Era la mejor versión de México hasta el momento en esta Copa del Mundo? Bueno, podría ser la mejor versión al momento en la Copa del Mundo, pero no quiere decir que haya sido nuestro mejor despliegue futbolístico. Sí es cierto que todavía tenemos mucho espacio de crecimiento, ahí tenemos más cosas que mostrar, entonces es normal, primer partido, nerviosismo, varios detalles, ¿no? Pero creo que sí, por momentos hicimos lo que pretendíamos dentro de ese partido. ¿Y qué les dices ahora? ¿Cuál es el discurso para el día de mañana? Porque seguro que tienen también esa presión de sí o sí sumar. Mira, yo creo que lo más importante para mañana es saber que tenemos la capacidad de sacar el resultado, que si tenemos un buen funcionamiento, el resultado va a ser la consecuencia. Entonces, más allá de presiones, es un reto que tenemos personal de ser nuestra mejor versión el día de mañana. Y el equipo, ¿veremos modificaciones respecto a lo que vimos con Camerún? Eso es un secreto y lo descubrirás mañana. Sí, muchas gracias. 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 Gracias.